La reunión se realizó convocada por el Ministro de Industria en virtud de las dificultades que tienen las industrias en general con las importaciones y las restricciones que están establecidas a nivel nacional. Como también es una cuestión colateral, también se habló del impuesto país, un tributo de reciente instauración por el Gobierno Nacional, 7,5% a los bienes, 25% a los servicios, en términos generales porque hay excepciones, hay determinadas excepciones a eso. Lo concreto es que la mayoría de las empresas de distintos sectores expresan su dificultad para poder seguir con su nivel de actividad en virtud de estas restricciones. Y aparte con relación a los impuestos, la dificultad que tienen porque hay un aumento de los costos. Los sectores más complicados, digamos, lo que nosotros observamos en función de las sierras presentadas y que no están autorizadas son el sector alimenticio de la cabeza, seguido por los plásticos. Después viene la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola y así podríamos seguir. La solución la tiene que dar el Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional es que ha determinado cuál es una regla de juego a tablas de un mercado único libre de cambio y bueno, todas las regulaciones que está estableciendo. La solución la tiene que proveer el Gobierno Nacional y básicamente en ese sentido es donde vamos a tratar de accionar, elaborando algún comunicado, pidiendo las audiencias para ver si se escucha. Esto es un nudo que hay que desatar y que probablemente va a llevar algún tiempo. O sea, es muy difícil decir cómo, porque hay que ver primero quiénes son los que van a gobernar y qué propuestas tienen. Hoy estamos en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno. ¿En qué sentido? Estamos transportando carga sin saber cuándo vamos a poder pagar. Hoy las líneas marítimas están omitiendo el puerto de Nacionales. Entonces, el principal motivo es que no tenemos reglas claras de cómo vamos a transportar las cargas, ya sea para insumos para la industria o para las exportaciones que estamos teniendo en la región. Entonces, lo que venimos a pedir es que el Gobierno pueda interactuar con Nación y que al sector le dé oxígeno para poder trabajar normalmente. Bueno, desde el Centro de Despachantes de Aduana vemos esta reunión muy positiva, principalmente porque pudimos unir a todos los sectores que están en una situación crítica por esta coyuntura, tanto las empresas productoras, las exportadoras, las empresas de servicio, en nuestro caso los profesionales. Si bien la situación es crítica y no se ve una luz muy clara, una solución muy clara, sí creemos que este es el puntapié inicial como para empezar a trabajar juntos. El Centro de Despachantes de Aduana Filer Córdoba tiene 136 socios. Un promedio de fuentes de trabajo de manera directa, calculamos, son 600 personas y otro tanto indirecta relacionando a los dependientes, a los empleos de los depósitos, a los transportistas, etcétera. Bueno, la reunión que hicimos hoy de trabajo viene a concluir tres reuniones anteriores que habíamos hecho con las distintas cámaras que están en una situación muy difícil. Las pymes productoras que exportan productos del sector logístico de Córdoba hemos decidido hacer esta reunión el día martes a las 11 de la mañana, convocando también a las cámaras y a las federaciones de la región centro, pidiéndole a la Secretaría de Comercio Nacional, a la Secretaría de Aduana Nacional, al Banco Central, que mande representantes de esta reunión, pidiendo e invitando a los legisladores nacionales también de Córdoba para que participen, porque estamos en un momento muy crítico. Estamos analizando, inclusive las cámaras están analizando la posibilidad de plantear una medida judicial que sea un amparo ante la difícil situación que ya viven de que no pueden llegar los insumos que necesita la producción y además con este impuestazo que se ha generado en los últimos días a partir de lo que es el impuesto país, que hace muy difícil la posibilidad de que lleguen los insumos que necesitan nuestros industriales pymes para luego transformar esos productos y exportarlos. Estamos sin posibilidades de importar y estamos sin posibilidades de exportar con todo lo que significa el aumento del costo logístico y una crisis del sector logístico que no tiene que ser. Ellos hablan de 40, 50 días, no van a poder estar más produciendo, porque ahora arrancamos por una cuestión de insumos, después de productos, pero después va a ser el trabajo. Y no podemos llegar a eso porque ya estamos hablando de los trabajadores cordobeses y eso afecta a la pacificación que tiene la Argentina aún en un estado de crisis. Estamos acompañándolos, estamos orientando las reuniones, promoviéndolas, estamos generando la agenda que necesitan y haciendo que esta casa, que es la casa de la industria, pueda llevar adelante las iniciativas para buscar la respuesta que Buenos Aires no nos está dando.